¿Qué es lo que se ha hecho en el 15M? Mi activismo social comenzó con el 15M y, desgraciadamente, después del 15M han habido muchos recortes de derechos, muchas injusticias, mucha gente desalojada de sus hogares, pero con su consecuente lucha de acuerdo y manifestaciones. Lucha y manifestaciones que el regobierno ha rechazado por completo y que ni siquiera las ha tenido en cuenta. Hace unos meses surgió un movimiento con el cual me veo muy ilusionada, con muchas ganas y mucha fuerza, y muy identificada. Y ese movimiento es Podemos, porque es un movimiento que lucha por los derechos arrebatados y por hacer un mundo más equitativo. Lo que más me gusta de este movimiento es que está integrado por gente que nunca nos hemos dedicado a la política, que tenemos muchas ganas de cambiar las cosas y que vamos a luchar por conseguirlo. Además, en este movimiento no hay líderes. Todo es horizontal, se rige por asambleas. De hecho, lo que más me gusta de este movimiento es que no hay líderes. Yo, por ejemplo, como precandidata a las elecciones del Círculo de Valencia, soy una mera transmisora de las opiniones y decisiones que se toman en mi círculo, y al igual que en mi círculo, en todos los círculos del Estado español. Bien, creo que ha llegado la hora de que el pueblo se empodere, que el pueblo recupere el poder que ha perdido. Y creo que entre todos lo podemos conseguir. Necesitamos toda vuestra participación, porque juntos podemos y lo vamos a conseguir. Podemos. Podem. Podemos.